La primera época que me ha pasado en el cielo, uno hace tres años y el otro hace cinco meses. Hoy, 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 si puedo dormir, voy a pasar, si puedo escuchar, mamá, me amo, papá, te doy, mamá, te doy, mamá, te doy, mamá. Nada, a un mundo frío se asumió a mí, me lo amaba siempre. Me dejaron una niña en ese año que hoy viejo con la gente que era mi hija. Y no le he mandado al liceo por lo que está sucediendo alrededor de la vida metropolitana. Pero en nombre de mí, hacedlos pido. Sáquenlo, hagámoslo posible. Por favor, con lágrima de mis ojos, presidente. Por favor, sáquenlo. Ya no voy a tomar tanto dolor. Sáquen ese hombre del poder. Se los suplico. En nombre de todos los niños y padres. En nombre de todas las madres. Los pido, por favor, sáquen ese hombre de ahí. Una madre, un hombre, se le llama viudo cuando pierde a su esposa. Una madre, un hijo, cuando pierde a su madre, se le llama huérfano. Y cuando nosotras nos quitan un hijo, como le llamamos, no tiene nombre, no tiene precio. Hoy antes de salir mi hija, de 12 años, me dijo, mami, cuídate. No quiero ser más hija única. Me quitaron mi hermano. Ayúdenme a sacar este hombre, mamá. De 12 años, una criatura ya sabe qué quiere. Presidente Ramón, por favor, ayúdenme a salir de los caucos. Y de este hombre que nos está matando nuestros hijos. No escaiga quien caiga. Que Dios le guarde a sus hijos, si esa cosa tiene hijos, porque él no merece llamarse ni hombre, ni presidente de la república. Se le llama cosa, porque para mí es una cosa. Gracias y me disculpa de expresar tanto hoy en día. Gracias.